Hola, soy Teresa Torrete Polanía, vengo del centro poblado de Pacarní, Tesalia, Huila. Pertenezco al Círculo de Excelencia de Técnicas y estoy afiliada al Comité de Ganaderos de Huila. La importancia de la gira de Fedegán todos los años es conocer las experiencias que han sido exitosas y uno siempre de cada sitio que visita aprende algo importante para la producción, para el proyecto de vida que uno tiene y además con los compañeros que se encuentran puede aportar algo e individualmente también aprender otras tantas cosas.